Pues estamos convocados aquí para esta segunda sesión, donde se va a presentar el libro El doctor Jesús Antonio de la Torre Rangel, El Derecho que Nace del Pueblo como Derecho Insurgente. Un libro que explora la idea de que el derecho es un producto de la lucha social y que el derecho insurgente es una forma de derecho que nace en la lucha del pueblo. En ese sentido, como veníamos reflexionando desde la mañana, el derecho no es un concepto estático, sino que es un fenómeno social que se transforma a lo largo del tiempo. El derecho no es un producto de la voluntad del Estado, de los gobernantes, sino que es el derecho, sino que es el resultado de la lucha social entre diferentes grupos e intereses. Pues a partir de la propuesta de esta obra, el doctor Jesús Antonio de la Torre, vamos a dialogar. Y para ello tenemos a distintas personas que nos están acompañando. Tenemos en línea a Ivette García Calván, que es co-coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Es abogada y estará con nosotros para presentar este libro. También tenemos aquí en esta sala al doctor Eduardo Rafael, el ex-coordinador de la maestría en derechos humanos y también especialista en el tema y que también quiere presentar este libro. También, continuando con la mesa de la mañana, tenemos a Orlando Andrade Aragón, que es abogado, historiador, antropólogo de la Universidad Autónoma de México, Campus Morelia, donde coordina el Laboratorio de Antipología Política y del Estado. Y al autor del libro, Jesús Antonio de la Torre Rangel, que es académico, investigador, es licenciado en Derecho por la Universidad Libre de Derecho, maestro en Derecho por la Universidad Quibanoamericana, la Universidad Hermana Nuestra, y es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor e investigador titular de la Universidad Autónoma de Arrascalientes y profesor en la maestría en Derecho Constitucional y de Amparo en la Universidad de la Ciudad de Cagallón, así como en la maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Cristo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pues con una larga vista de obras que exploran este tema que actualiza en este libro del Derecho que nace del Pueblo en los Derechos Constitucionales. Pues para empezar vamos a darle la palabra para esta presentación al doctor Eduardo García Vázquez, coordinador de la maestría de Derechos Humanos. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, le agradezco al doctor Gabriel Mendoza y al maestro Simón Hernández por haberle formulado esta invitación a participar en la presentación de este libro que viene siendo para mí un honor el trabajo que deja plasmado en él el doctor Jesús Antonio de la Torre Rangel y bueno, como se advierte en toda su obra, es no dejar dudas de su calidad como investigador intelectual, como competido en las luchas populares y de esos abogados muy otros que están en las grandes mayorías. Además de paso, es papá, querido amigo, también abogado, Entonces, bueno, me permití hacer un breve test, se tal hago, por dicho, retorno a algunas reflexiones que les sugiero al leer esta obra. Y empiezo así. Escriar señala que toda cultura se instituye por la imposición unilateral de alguna política de la lengua. La dominación, es sabido, comienza por el poder de nombrar, de imponer y de legitimar los apelativos. Esta intimidación soberana puede ser abierta, legal, armada o bien solapada, disimulada tras la coartada del humanismo universal y a veces de la hospitalidad más generosa. Siempre sigue o precede a la cultura en su sombra. Siguiendo al mismo autor, el aparato del poder colonial es, sobre todo, un aparato de producción de conocimientos que parece pertenecer originariamente solo al colonizador. Se trata de su saber, de su ciencia, de su verdad y, por lo tanto, del conjunto de procedimientos que le son útiles para instalar y mantener ad infinitum el proceso de alterización del otro. Pero luego ese saber, ese conocimiento, se trasplanta de un modo muy lento y violentamente a través del lenguaje, también hacia el interior del colonizado, como si se tratara de un propio saber, de un conocimiento que justamente también le resulte apropiado, que le sea natural. En este contexto, la noción hegemónica del derecho y el orden asociada a la misma es la que nos convoca a analizar el doctor de la Torre en la medida que es eso, el derecho, el dispositivo de control y afianzamiento primero de la biopolítica y después de la necropolítica, en el marco de dos relatos indisolubles de la modernidad, la democracia y el capitalismo. Tributarios contemporáneos ambos de la gran y perversa intención del desarrollo. Proyecto que, como advertí hace más de 30 años en la ciudad de Curía, es un proyecto local que se impone a escala global y que no hace otra cosa que privilegiar el despojo como causa y efecto de una forma única de entender y generar riqueza y concentrar el poder. Planteado como proyecto único, el desarrollo requerirá también de un monismo jurídico que acalle en la polifonía cultural y política. Evidentemente, el libro del doctor de la Torre parte no de reflexiones originadas en la abstracción, sino de años de constatar y de velar la imposición de un logos, una razón hegemónica convertida en mecanismos legales que han servido para encauzar de manera abierta o invierta epistemicidios, hemicidios, exocidios, ecocidios y hemocidios, procesos que ocurren a lo largo y ancho de la geografía nacional, incluida, por supuesto, estética. Así, hace menos de un mes, en esta misma universidad, los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, nos recordaban que los terrenos que hoy ocupa la llamada Reserva Territorial de Iscayotl fueron expropiados a partir de 1994 con el pretexto de construir viviendas de interés social a siete pueblos originarios de Cholú. Y en efecto, con expropiación referida por dichos defensores de la vida, se detonó una fiebre constructora que, sin embargo, nada tuvo que ver con la edificación de las molestas casas que inicialmente se anunciaban. Al contrario, en las otras tierras de cultivo empezaron a levantarse espectaculares tores corporativas, amplias avenidas, exclusivos centros comerciales, parques públicos a los que difícilmente se accede sin vehículo propio y enormes archipiélagos amurallados provistos de garitas, albercas, campos de golf, lagos artificiales y privadas áreas verdes, hogares de una ente de altos ingresos. Los fértiles campos, ríos, pozos y zonas boscosas de las y los churultecas, pasaron a formar parte de entregos residenciales. A treinta años de distancia, más allá del centro histórico de una ciudad que, según la rancia tradición colonial, fue trazado por los propios ángeles, el despojo territorial no solo no se ha frenado, sino se ha acelerado, y en franca metástasis la dinámica inmobiliaria y los enclaves industriales han trastocado el paisaje y lo simbólico. Se han enterrado o realizado toda sacralidad espacial, se ha formalizado toda sacralidad espacial propia de las culturas prehispánicas. Las hierofanías están desapareciendo y transformándose en los antiguos usos y denominaciones de tales lugares, anulando los imaginarios asociados a ellos. Así, en lo que hasta fines del siglo XX fueron elegidos en donde era común oír voces nahuas, hoy lo que corresponde, lo cool, es hablar con anglicismos, son algunas denominaciones genéricas de los espacios de convivencia, de los todavía nuevos habitantes, cuyo fenotipo, hábitos y formas de convivencia, de los todavía nuevos habitantes, hábitos y formas de convivencia, y formas de entender el mundo, difieren absolutamente de quienes les precedieron, de esos anteriores habitantes que debido a la gentrificación comienzan a ser minoría, noción cuantitativa que está siendo aprovechada para minar la autodeterminación de los pueblos originarios. En el marco de la estrategia para legalizar y legitimar los enormes proyectos inmobiliarios, las autoridades implicadas dicen que la comunidad ya no tiene derecho a la autodeterminación porque ya llegaron muchos extranjeros. A este fenómeno, bien podía denominarse el etnocidio, pues constituye un proceso de dominación étnica a través del cual se socava la identidad por medio de la incorporación de una de sus comunidades a la dinámica del capital y se impide al grupo dominado la creación y continuación de sus proyectos políticos, a la vez que se invalida su opción del Contribunal conservando su especificidad en el grupo social. Pero con la emergencia y afirmación del fenómeno de la macrocriminalidad en la primera década de este siglo, nuevas formas de control, disuasión y franco exterminio, puntas de lanza más afiladas que al mismo tiempo más sofisticadas, se han ido entralazando con las tradicionales o las han sustituido para expandir los procesos de despunt. En ese sentido, no es aventurado señalar que donde están más fuertes las luchas de los pueblos se hace más presente el crimen organizado y se hace casi imposible distinguir en términos de sus límites y alcances la convivencia de dichas organizaciones en el Estado. Estamos ante manifestaciones de un tipo de Estado en el que existen claras evidencias de las asociaciones de las redes criminales con fracciones del aparato estatal, así como en políticos y empresarios sin cuyos recursos sería imposible su proliferación y la impunidad de la que gocen. No obstante, el problema desborda lo eminentemente estatal y siguiendo a Calveiro, podemos comprender que todo lo anterior es parte, abro comillas, de una gubernamentabilidad neoliberal que implica procesos capilares muy relevantes que se pueden y deben pensar en su justa dimensión, es decir, como una reorganización hegemónica gigantesca de carácter global que conecta a lo internacional, lo nacional, lo local de manera novedosa. En ese contexto, la defensa del territorio se hace sumamente compleja y riesgosa. De ello, da cuenta a mi distinta internacional en su informe México-Tierra y Libertad, criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, en el que se afirma que en nuestro país la criminalización de la protesta se inserta en una estrategia amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente. Amnistía explica que una de las formas de vivir o neutralizar esas luchas son los procesos judiciales en contra de las personas defensoras del territorio que se articulan sobre declaraciones de empresas o trabajadores del Estado y que algunos de los riesgos a los que se enfrentan las y los activistas son la estigmatización, la utilización del sistema penal y de tipos penales vagos para desalentar la defensa, la militarización, la división de comunidades, entre otras. Ello se corrobora al revisar los datos del Global Witness publicados el 13 de septiembre en los que se señala que México fue el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras en 2021 mientras que en 2022 ocupó la tercera posición en América Latina. Sintomáticamente, ante la violencia que representa el despojo ambiental y territorial y de manera muy particular los ataques en contra de defensores y defensoras, la sociedad en su conjunto permanece indiferente, paralizada. Tal vez esto tiene que ver con que la acción violenta del crimen organizado va acompañada de la implementación de una estrategia de administración del miedo. Miedo y terror son tecnologías propias de la reorganización y el uso. Resultan funcionales pero sobre todo resultan necesarias como instrumento de control. Por ello, se los alienta y utiliza políticamente, se los administra. El miedo a violencia es de una crueldad espectacular y muchas veces incomprensible cuya articulación con los propios aparatos estatales se encubre, alienta los reclamos de seguridad de las clases medias y altas que rápidamente retoman las políticas segundarias para instaurar prácticas de excepción que restringen los derechos civiles y amplían las atribuciones violentas del Estado. Pero además del miedo, se implementa también una política cultural que nos permite ver que la hegemonía no es simple dominio sino también consenso. En este sentido, se puede afirmar que la violencia es también parte sustancial de un relato producido por quienes la perpetran y que en esta edad son dueños de los medios de producción, del andamia industrial que sostiene el modelo económico que incluye necesariamente a quienes trafican con armas y drogas pero también a quienes son poseedores y tutelan las industrias culturales. El relato que se construye en torno a la macro criminalidad tiene sin duda una obvia parte ensangrentada que irradia terror pero también otra seductora que atrapa a millones que justifican y naturalizan la violencia como un modo tal vez el único alcanza para acceder a la utopía neoliberal que es una individual y que se concentra en la conquista del éxito. Un éxito que se expresa en el fácil entre comillas acceso al lujo al poder y al derroche a una vida en la que se apuesta no a la larga construcción de los procesos históricos sino a un antiproyecto en el que se celebra una fugacidad vital radicalmente pragmática sin adhesiones una vida que dura lo que un corrido topado. De cualquier modo en esta tráfica ilusión son las grandes mayorías desposeídas las que llevan las de perder y además de ser víctimas de despojo suelen ser usadas como carne de cañón por las fuerzas que se disputan en el territorio y las que sobreviven son llevadas a prisiones en donde pasarán largos años sin siquiera ser sentenciadas. La lectura del libro del doctor también me ha llevado nuevamente nuevamente a pensar en la grave responsabilidad que tiene una universidad como la IBEB esto en relación con la necesidad de contribuir a la formación de abogadas y abogados insurgentes a pensar en la necesidad de profundizar y ampliar la formación de profesionales del derecho que superen el principio de reducción y fragmentación que como señala Morán disminuye el conocimiento de un todo al conocimiento de sus partes que pensar en la necesidad de formar un tipo de abogado de abogada de abogade que asuma su quehacer como un mandato ético que lo lleve a hacer prevalecer la idea de funcionar sobre la decategoría de tal modo que el abogado como co-creador de procesos insurgentes piense su papel histórico en el marco de procesos colectivos en el que su papel se ejerce especialmente en el momento de la decodificación o comprensión crítica y sistemática de la realidad pero que también el testimonio de su compromiso en cada una de sus acciones al realizar cada una de ellas en una lógica absolutamente participativa se trata de un abogado abogada entonces que se convierte en mediación pedagógica y también en espacio de instrumento todo ello sin dejar de mantener despierta su conciencia ante los diversos colonialismos que la atraviesan para finalizar creo firmemente que quienes buscan contribuir a ser o reconocer el derecho que nace del pueblo como derecho insurgente vienen descubren o pueden descubrir en ellos en ellas en ellas lo que en dichazá se llama guenda dichazá es el zapotecodilismo guenda es una palabra que en castellano se puede interpretar como una gracia superior una especie de don que tienen personas animales lugares incluso cosas ese don ese guenda cuando es portado por alguien si bien es personal es algo que solo vive y tiene razón de ser cuando es compartido es gratuito constituye una responsabilidad y contribuye a la dignidad del colectivo de hecho los ministros afirman que si se buscara usarlo con pretensiones individualistas de competencia de superioridad la persona que lo posee podría llegar a perderlo el guenda te abandona dicen si esa mirada la trasladamos al derecho y más aún al binomio abogado-derecho podemos comprender que el abogado o la abogada es un ser que tiene un don que pone al servicio del derecho pero de un derecho que sirve al pueblo un derecho que tiene también su propio guenda y si ese derecho no sirve al pueblo debe ser desenmascarado y exhibido en ese éxtasis de la dimensión moral de la creación de la política que constituye en la asamblea entendiendo que la asamblea es un instrumento horizontal al que todas y todos quienes conforman una comunidad un pueblo como el dichazar tiene acceso y gracias a lo cual puede intervenir en la vida comunitaria para concluir pienso que el libro del doctor Jesús Antonio de la Torre es un arma cargada de futuro como decía David Zelaya porque nos lleva a mirar críticamente la construcción de buena parte del derecho positivo sobre todo la que posibilita y valida la cultura de la muerte nos permite botearla y luego verla con claridad como una imposición pero también como una impostura una impostura que a pesar de su apariencia monolítica puede risurarse y caer tal y como queda expuesto en las experiencias liberadoras que nos ha referido el doctor Antonio Surino y puede caer y caerá porque en tanto impostura no tiene un guenda y por ello aunque tarde un poquito y con base en la terca resistencia de lácteos oprimidos el pachacuti esa transformación del todo del que nos hablan los pueblos andinos llegará y lo que originalmente estaba arriba volverá a su lugar muchas gracias gracias me parto por esta presentación de los ofre en la jugueta pues algunos autores han visto el derecho como un dispositivo de poder otros lo han visto también como un dispositivo de dominación pero aquí estamos reflexionando sobre el derecho como una herramienta de transformación social como una herramienta que puede ser útil para la construcción de un mundo más justo y también el derecho puede ser una herramienta de transformación personal también y yo creo que de eso dan cuenta pues los estudiantes que han pasado por las aulas del doctor Jesús Antonio de la Torre en ese sentido hemos invitado también a esta presentación a Ivette Estefanía García Calván para que pues nos presente su perspectiva sobre este libro y sobre el autor también desde su propia experiencia pues como como estudiante como asistente del doctor y también como abogada militante una abogada que ahora pues está en la coordinación del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro pues ella también este pues nos compartirá su experiencia cómo se ha hecho cuerpo y cómo se ha hecho vida esta perspectiva del derecho adelante Ivette Muchas gracias Gabriel y muchas gracias a la mesa les saludo con mucho gusto Orlando Eduardo doctor Jesús Antonio me da me da mucho gusto compartir con ustedes a la distancia mi mi experiencia de de trabajar con con el doctor Jesús Antonio de la Torre y poner algunas líneas que que escribí por acá y que me permito leer en primer término me gustaría agradecer la invitación realizada por el Observatorio de Participación y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana a través del doctor Gabriel Mendoza a la clínica jurídica Minerva Calderón y a la carrera de derecho para participar en esta mesa compartiendo la presentación del libro El derecho que nace del pueblo como derecho insurgente autoría del doctor Jesús Antonio de la Torre Rangel quien es un referente teórico de la filosofía del derecho de la sociología jurídica del uso alternativo del derecho y un referente primordial y fundamental en el pensamiento jurídico latinoamericano y a quien personalmente admiro y respeto entrañablemente celebro en este sentido también que se abra este tipo de espacios en la universidad iberoamericana en donde se pueda confluir con distintas experiencias de luchas comunitarias como es la lucha organizativa por el reconocimiento del derecho a la libre determinación de las compañeras y los compañeros de Glumaltic Candelaria que en la mañana estuvieron en la rueda de prensa y que tengo conocimiento que nos acompañan también en esta presentación asimismo la presentación por la mañana del libro Otro derecho es posible diálogo de saberes y nuevos estudios militantes del derecho en América Latina y ahora la publicación del libro El derecho que nace del pueblo autoridad como derecho insurgente autoridad del doctor de la Torre Rangel experiencias y publicaciones todas que nos invitan a repensar el derecho y complejizar el fenómeno jurídico para evitar verlo únicamente como el texto normativo o el código que establece normas esto es el derecho vigente me gustaría iniciar compartiendo con la mesa y con la gente que nos acompaña que tuve el privilegio de conocer al doctor de la Torre a inicios del año 2013 por una visita a la biblioteca de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la que me encontré con su texto El derecho que nace del pueblo el cual llamó poderosamente mi atención en ese momento cursaba el segundo semestre de la carrera de derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y me hizo ir a buscarlo a su cubículo de la universidad para contarle mi intención de adentrarme al mundo de la investigación jurídica en ese momento ese acercamiento se tradujo en cuatro años en los que pude convivir con el doctor de la Torre como académico y como abogado litigante cerca siempre de las causas de los sectores más desprotegidos esta experiencia me cambió la vida por completo pues en medio de la vasta biblioteca del doctor y de la vasta producción académica que hacía día con día y sigue haciendo pude darle cause a lo que quería dedicar mi vida profesional dentro del derecho y desde donde quería ejercerlo en ese momento como toda alumna tenía muchas dudas y muy pocas respuestas pero en ese espacio en esa biblioteca y en ese compartir de día a día con el doctor de la Torre pude identificar como desde el pensamiento del doctor de la Torre y de diversos autores latinoamericanos el valor de la justicia es inherente al fenómeno jurídico algo muy distante de lo que se impartía día con día en mis clases de la escuela de derecho y además pude identificar el valor primordial del ser humano como raíz del fenómeno jurídico sin duda esta inspiración de consagrar la vida a las causas de las y los más vulnerables ha caracterizado a muchas generaciones de alumnas y alumnos que han pasado por sus aulas y que le han leído nuestra gratitud infinita siempre doctor así pues el libro que ahora comentamos es fruto de la trayectoria de su autor en el campo del derecho de ver el derecho desde otras gafas y con una mayor complejidad que lo que comúnmente se imparte en las escuelas y facultades de derecho el cual como ya lo dije se remite a las normas y al derecho vigente para dar paso a la posibilidad de que el derecho se ha producido también por los movimientos sociales comunidades y estados que tratan de garantizarlo como es el caso de Bolivia y que también es abordado en el texto esto sin duda es sumamente relevante y sumamente revolucionario en aulas en donde todos estos temas son desconocidos en este sentido el texto en cuestión no parte de reflexiones abstractas sino parte de reflexiones recogidas a lo largo de la vida académica del autor y de su compromiso con las causas de los sectores más desfavorecidos de nuestro país y de América Latina es decir revelan entonces esta obra que ahora presentamos su compromiso con la gente desde su oficio de ser abogado y desde un rigor académico que se revela a lo largo de la obra el libro para invertirles a comprarlo está dividido en seis grandes capítulos uno primero la realidad titulado la realidad social que causa resistencias e insurgencias que se habla especialmente del contexto de la reforma energética y sus consecuencias sobre todo en materia de despojo de los pueblos y comunidades indígenas para posteriormente dar entrada al capítulo dos sobre los presupuestos teóricos haciendo un especial hincapié sobre el pluralismo jurídico un tercer capítulo sobre algunas insurgencias jurídicas notables en la historia de México un cuarto capítulo que aborda el pluralismo jurídico el derecho insurgente en la resistencia indígena en México experiencias recientes teniendo un especial hincapié al estudio minucioso que ha hecho a lo largo de todo este tiempo el doctor de la torre sobre el levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional y como esto se tradujo en la constitucionalización de distintos derechos de los pueblos y comunidades indígenas que es un marco normativo que se sigue utilizando en distintas reivindicaciones posteriormente un capítulo quinto que habla sobre algunas insurgencias jurídicas actuales en América Latina y finalmente el derecho un capítulo sexto denominado el derecho insurgente respuesta liberadora a la legalidad de la injusticia ahora ahora bien me gustaría iniciar abordando un comentario muy breve a lo que me deja la lectura de este libro que me parece sumamente rico y también sumamente necesario para quienes continuamos con el deseo de ir reflexionando la propia práctica y de también poner un poco sobre la mesa este tipo de corrientes en las en las escuelas y facultades de derecho que me parece muy muy necesario me gustaría iniciar mi comentario al contenido del texto en la relevancia que pone el autor en la idea de que para poder hablar hoy en el contexto actual de las relaciones del estado con los pueblos indígenas es necesario contar con argumentos sólidos pues estamos inmersos en un contexto de visiones polarizadas nos enfrentamos pues a un contexto de debate sin matices por eso es necesario tomar en serio la discusión y partir desde elementos sólidos que nos permitan entender el contexto en el que están ahora las las distintas reivindicaciones de pueblos y comunidades indígenas en este sentido es necesario regresar y reafirmar así como seguir cuestionando y reivindicando que el derecho nace del pueblo en las en las relaciones más allá de las establecidas por el estado y las leyes de papel o a través de los códigos si en lo que genera en las condiciones históricas que generan que las comunidades se levanten y reivindiquen sus derechos que están reconocidos o no en los textos normativos y busquen un mundo más justo los casos y experiencias que se nos muestran a lo largo del libro son un ejemplo de lo que seguimos viviendo en el México actual en términos de la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de la defensa de la tierra y el territorio y en general de la defensa a la autonomía la existencia por ejemplo de amenazas por parte de megaproyectos lo vemos ahora plasmado en la construcción del tren o por ejemplo el tema minero en Puebla que ahora con la nueva reciente sentencia de Tecoltemi nos pone sobre la mesa que sigue siendo una deuda pendiente la declaración de inconstitucionalidad de distintos artículos de la ley minera que vulneran los derechos de los pueblos y comunidades indígenas también por ejemplo el caso de Guerrero con la lucha emprendida en contra de la mina cielo abierto de San Miguel del Progreso y también nos pone sobre la mesa distintas amenazas que el día de hoy enfrentan los pueblos y comunidades indígenas como es el crimen organizado y otras formas que amenazan al territorio como lo que hemos vivido ahora en el territorio de Bachajón en el municipio indígena de Chilón Chiapas con la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en donde vulneraron sus derechos a ser consultados y el derecho a la no militarización de su territorio que se encuentra reconocido en normatividad internacional como lo es el artículo 30 de la declaración de Naciones Unidas en materia de pueblos indígenas hemos visto evidenciado como sigue habiendo una distancia entre el mundo de los tribunales en donde el juicio de amparo sigue siendo sumamente legal y complejo para que las comunidades puedan acceder de manera real a la a la justicia que hemos también sido testigos en este caso específico del cuartel de la Guardia Nacional como el juicio de amparo fue incapaz de decretar una suspensión provisional y definitiva para impedir que esta consulta se la construcción del cuartel se concretara en este en este en este caso recuerdo ahora retomando un poco lo que ponía sobre la mesa Eduardo sobre el informe de amnistía internacional caso de dos compañeros que fueron criminalizados por oponerse a la construcción de este cuartel dos indígenas celtales que actualmente enfrentan un proceso en su contra por defender su territorio ahora bien con relación a la minería crimen organizado es importante y me gustaría traerles a colación a propósito de las reflexiones de lo aprendido y lo que seguimos aprendiendo que me provoca las líneas esgrimidas por el doctor de la torre sobre el caso de la comunidad de San Juan Huitzontla una comunidad Nahua en Michoacán en donde se presenta un amparo se logra tener una sentencia favorable para la comunidad en donde se dice que efectivamente la comunidad no fue consultada y por tanto se decreta la cancelación de los títulos mineros pero esto al recurrirse y al entrar en todo el entramado de burocratización que caracteriza el juicio de amparo se echa se echa abajo y esto también inmerso en un momento de criminalización a quien decide defender su territorio justamente en esta comunidad como lo vimos este año con la pérdida de uno de los defensores más vocales e importantes de la comunidad quien fue privado de la vida a inicios de este año entonces poder revisar de donde venimos a la luz de las distintas luchas y organizativas de las que da cuenta el doctor de la torre nos permite tener en cuenta las lecciones aprendidas para los retos que enfrentamos nos ayuda a seguir construyendo alternativas de acompañamiento y fortalecimiento de las luchas comunitarias por eso es importante el aporte fundamental que nos brinda este libro que se presenta y que celebramos aquellos quienes hemos tenido la fortuna y enorme regalo de coincidir en nuestro proceso formativo con el doctor Jesús Antonio de la torre sin más creo que es una lectura obligada y que sin duda alguna la disfrutarán disfrutarán ampliamente enhorabuena doctor de la torre gracias gracias esta presentación gran sentida honor creo para nosotros en esta mesa presentar este libro y al mismo tiempo estar acompañados por los compañeros compañeros auxiles de la comunidad de la candelaria compañeros y compañeras que están aquí que pues están precisamente testimonio de que este de que este derecho surge también de la práctica cotidiana de las comunidades y pues invitamos también a a el doctor Orlando Aragón que tiene pues mucha experiencia precisamente de contacto con comunidades que elaboran cotidianamente que recrean cotidianamente este ejercicio jurídico de hacer el derecho como una herramienta transformadora pues adelante Orlando pues nuevamente agradecer la invitación a todos los compañeros compañeras de aquí de Libero y por supuesto pues el privilegio de volver a a dar unas palabras respecto a esta importantísima ahora debo decir que este es la segunda vez que que me toca este ya eh el doctor de la torre me hizo la distinción de invitarme a presentar su libro en la universidad de Aguascalientes y como en esa ocasión ahora pues también acepté de manera muy gustosa y ganosa pues decirlo así porque eh bueno en mi caso no no tuve el privilegio de que fuera directamente mi profesor como ya lo comentó Ivette pero todos los que al día de hoy estamos en estas discusiones somos deudores de sus obras de sus trabajos de sus enseñanzas y pues es es un ejemplo realmente no este insisto a pesar de que no no había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente hace tiempo pero que yo creo que sus trabajos sus trabajos han sido inspiradores yo lo he comentado muchas veces incluso en el libro justamente que presentamos hace hace un momento hace unas horas referimos justamente el trabajo del profesor de la torre que no es uno tiene muchos por ciento como señaló quizás ahí hace falta una una lectura una relectura de todos estos trabajos que se escribieron en los ochentas y que ya aventajaba anunciaba justamente ventas que creo que ahora nosotros estamos retomando a la luz de nuestra propia práctica y que mejor que hayamos tenido esa guía para preguntarnos cosas como las que también él se pregunta en esta obra que pues es una relectura creo yo yo lo consideraría así de varios de sus planteamientos desarrollados años atrás pero a la luz de dos novedades vamos a decirlo así ¿no? el análisis de casos recientes contemporáneos y por otro lado un diálogo que fortalece digamos sus aproximaciones anteriores centradas en dos en dos este bueno no es necesariamente una categoría es una aproximación que tiene muchas formas de verse que es el tema del pluralismo jurídico y por otro lado sí una categoría muy importante en América Latina que como efectivamente lo dice el profesor de la Torre Evangel ha sido mucho más elaborada entre los juristas críticos brasileños que es la idea del derecho insurgente que él ha sido parte de ese diálogo nada más es de Brasil ¿no? sino de 31 diálogo latinoamericano que apuesta por esta categoría frente a otras que existen también en el norte global yo creo que decir que también además digamos de esta inspiración que hemos recibido el profesor de la Torre Rangel es un académico que ha practicado justamente esto que ahora le ponemos diálogo sur-sur desde hace mucho tiempo atrás antes de que se llamase antes de que tuviera esa denominación y creo que también su obra pues justamente la riqueza de su obra la edudición de su obra nos permite pues de tiempo atrás anticipar lo rico que pueden ser estos diálogos entre juristas críticos militantes abogados populares en América Latina y que necesariamente nos invita para desde ahí desde nuestras realidades desde nuestros compromisos políticos desde nuestros propios procesos reimaginar el derecho repensar el derecho más allá también incluso de la academia crítica jurídica norteamericana o europea etcétera que por supuesto que no está por demás conocer saber y aprender pero no basta no basta es necesario entrar al análisis de nuestros contextos de nuestras luchas de nuestros procesos y eso es precisamente de lo que trata este libro a partir de esa mirada lúcida sobre el derecho como efectivamente un instrumento de transformación como un derecho que revierte esta narrativa colonial de la que hablábamos hace rato bajo esta fórmula el derecho que nace del pueblo es decir el derecho y los derechos de los pueblos no nacen de los tribunales no nacen de los abogados nacen de los actores políticos de los presidentes nacen de las propias luchas de los pueblos y creo que esta fórmula que él ha propuesto desde hace varios años encierra también en sí mismo a una subversión a una lógica colonial yo no sé si en algún momento lo pensó así o se discutía en este tiempo pero bueno así yo lo interpreto al día de hoy que me parece que justamente es el esfuerzo que muchos de nosotros también estamos intentando hacer en procesos por ejemplo como la candelaria que nos acompaña acá en procesos como los de Gerán en otros tantos procesos que muchas de ustedes de nosotros de nosotros acompañamos es importante documentar cómo son los pueblos los que movilizan el derecho cómo son los pueblos los que desbordan los contornos del estado del derecho estatal de los derechos humanos que en la práctica los están descolonizando hoy cuando estamos platicando justamente del proceso de la candelaria y que justamente los compañeros Joaquín Daniela que nos hablaban hace rato lo que estamos también intentando es descolonizar el artículo 2 la libre determinación adaptarlo a una demanda que tenga sentido para los pueblos y para las comunidades ¿quién está haciendo eso? pues en parte la clínica y en parte la comunidad la comunidad lo que nos dice es le quiero dar por acá el trabajo de nosotros como abogados es como el artículo 2 de los tribunales el amparo y todas estas tecnologías le encontramos un le encontramos un lugar pero si se fija la energía de radicalidad política lo que subvierte las relaciones viene de la comunidad y eso creo yo que es una muestra de dos conceptos que aquí se articulan de una manera bueno de tres conceptos que se articulan de una manera muy elocuente por decirlo de una forma el derecho que nace del pueblo por un lado el pluralismo jurídico por otro lado y el derecho insurgente que son cuestiones a mi parecer no, no se me corregirán el doctor son distintas pero que son convergentes ¿no? es decir incluso uno podría decir cada una de ellas podría tener experiencias o manifestaciones las experiencias manifestaciones en donde no se articulen puede haber pluralismo jurídico así que haya derecho insurgente puede haber derecho que nace del pueblo pero que ni es insurgente y a veces tampoco es necesariamente pluralismo jurídico ¿no? este hay dimensiones formas espacios en donde se pueden articular estas cosas y creo yo el caso de la candelaria es una buena manifestación de estas tres cosas ¿no? es un derecho que nace del pueblo porque nace de una demanda de la comunidad está articulado de alguna manera a procesos de pluralismo jurídico por el trabajo que están haciendo los compañeros profesores abogados de la de la clínica en diálogo con ellos nosotros le hemos categorizado como ecología de saberes jurídicos es una forma de traducción entre 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 conocimientos y es un derecho insurgente porque es un derecho que cuestiona al Estado mexicano entre su propia base ¿no? que es una cosa que cada vez más los pueblos y comunidades indígenas están haciendo está en disputa el modelo colonial del municipio del modelo colonial de Estado que todo lo circunscribe a través de una figura colonial como es el municipio ¿no? que vamos para las discusiones sobre federalismo podrá tener su virtud por supuesto es innegable frente a un centralismo autoritario suena bien un federalismo construido sobre los municipios pero que también en el caso de los pueblos y de las comunidades indígenas no se enseña su límite ¿no? en donde muchas veces justamente muchas veces la inmensa mayoría de veces el municipio se sobrepuso dividió desarticuló a las comunidades indígenas y la sometió a una forma de gobernanza de colonialismo interno en la cual pues grupos mestizos amestizados han controlado históricamente política administrativa y financieramente a las comunidades indígenas entonces eso es lo que está en cuestión pues es un derecho insurgente porque no es nada más un derecho en el que se esté planteando oye la vigencia del artículo 2 es que la consecuencia de esto es un cuestionamiento mucho más radical a que si se cumple la ley o no se cumple la ley en todo caso uno podría decir bueno por eso hasta tiene un horizonte político muy corto incluso como lo decía Erika hace un momento podría ser hasta fetichista es decir ¿por qué no se cumple la ley? no aquel punto no es que nada se cumpla es que como justamente esta demanda irrumpe y desborda justamente el orden existente el orden jurídico dominante por decirlo de alguna manera y bueno ya me fue mucho de Candelaria pero me parece que ejemplifica muy bien la presencia de cómo estamos acá estos conceptos ya me corrigirá el profesor de la Torre si yo estoy dispariando pero ahorita pensé justamente en que estábamos acá y que la referencia a la Candelaria es obligada pero sin embargo también creo que hay tres aspectos que a mí me gustaría como además señalar de esta obra por un lado creo que también es una obra que si bien la estamos ahorita presentando y en Puebla en la Ibero en octubre de 2023 sus bases son previas sus bases son previas muchos años atrás cuando todo es relativo evidentemente que tanto le querramos poner mucho pero los 80's 90's son reflexiones que tienen su surgimiento y que también me parece el profesor de la Torre de la Nájera ha escrito también varias obras sobre historia del derecho aprovechando que soy historiador de alguna manera quisiera hacer un comentario al respecto imagínense estos comentarios estas observaciones esta claridad en la década de los 80's hoy creo yo hay más batería crítica y yo creo que es gracias justamente a que muchos de estos planteamientos los hicieron el profesor de la Torre otros profesores que también han contribuido de manera importante y que han abierto el camino justamente para que estas observaciones que se hacían desde esa época hoy quizás podamos profundizarlas o a lo mejor hasta alterarlas o desviarnos no lo sé pero al final del día pusieron en el mapa cosas que son importantes y que hoy estamos discutiendo hacer investigación empírica en el derecho hasta la fecha sigue siendo muy raro nosotros nos dedicamos a leer leyes a interpretar sentencias que nos quedamos hacer investigación empírica hacer sociología jurídica más allá digamos de conceptos de discusiones teóricas como también lo han comentado Eduardo es muy claro y desde los ochentas el profesor ya lo estaba haciendo no era una distracción no estoy discutiendo con algo que yo me imagino porque nos pasa mucho a los abogados es que a veces hasta nuestras tesis son conflictos imaginarios en nuestra cabeza le decimos ah ya vi esta ley y que pasaría si colisiona con la otra aunque no colisione pero nosotros nos inventamos el conflicto y hacemos una tesis sobre eso y a veces por eso también estamos tan distanciados de nuestra realidad por decirlo de alguna razón eso yo creo que es muy importante hacer una ciencia jurídica crítica no me parece que también en ese momento era más difícil y más escaso que ahora yo creo que hoy tenemos muchas corrientes no quiere decir que ahora la crítica sea la norma en los estudios jurídicos ni mucho menos pero yo creo que hoy tenemos una variedad de corrientes críticas que circulan en nuestras escuelas de todo tipo ya lo decían hace un momento desde las que dicen el derecho no sirve para nada y básicamente te llevan a decir mejor hay que abandonar el derecho porque lo único que vamos a hacer es refortalecer el sistema de nominación hasta también la múltiple gama de lo que ya entendemos como uso alternativo de derecho uso político de derecho uso contraemónico de derecho aunque se refieren a cuestiones que son muy similares también tienen sus especificidades y creo que entonces en ese sentido este trabajo pues es visionario lo comentaba el profesor de la torre hace un momento en la presentación de nuestro libro y refería justamente una de sus obras que no sé si era de él o alguien le estaba firmando un libro también de los 80 así que que envidia porque esos libros ya los conozco por los pdf que de pronto uno logra recuperar sus trabajos en la revista de lo otro derecho por ejemplo también son libros que no existen no sé si por ahí tienen un lote guardado para que nos lo comparta profesor pero ya él estaba hablando desde hace tiempo atrás y todavía acá en las versiones clásicas del derecho que nace del pueblo de la sociología jurídica militante que es un concepto que nosotros revisitamos que también adaptamos digamos a nuestra a nuestra entonces creo que esto es muy importante también decirlo es decir estamos hablando de un texto que estamos discutiendo hoy pero que sus bases fueron construidos hace años hace décadas y que siguen siendo vigentes que siguen siendo vigentes en los puntos centrales y me parece que esto también nos da constancia de lo acertado o de lo desacertado que pueden tener nuestras proposiciones analíticas y yo creo que en este caso pues el tiempo ha demostrado que tan acertada estaba esa perspectiva parece que es una cosa que hay que señalar la segunda cuestión es un elemento que pues está anunciado en todo el libro en esta edición de Acal que me parece también un acierto muy importante que esta obra haya sido reinterpretada releída actualizada complementada como queramos llamar en una edición reciente y bueno además en una editorial como Acal que tiene una distribución importante quizás el único problema de Acal es que es un poco caro los libros de Acal pero eso le va a permitir tener una difusión mucho mayor al texto aunque luego es lo que nos pasa con nuestros textos universitarios que la circulación de las obras no es muy 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 la más deseable por decirlo de alguna forma que es justamente entrelazar esto que que platicaba a partir del ejemplo de la Cámara la idea del derecho que nace del pueblo la idea del pluralismo jurídico y la idea del derecho insurgente porque han sido diálogos propuestas paralelas y como yo lo comentaba me parece que esto es uno de los aportes más importantes que podemos hacer desde América Latina me parece que también yo no lo leía así nuevamente me corregirá el profesor se trata de un diálogo también teórico y conceptual es decir cómo nosotros podemos recuperar ideas también construidas en el sur global nuestros poderes de Brasil insurgente o el derecho a Nassar que también está recuperado en el libro con los desarrollos que también nosotros hacemos que se construyen desde México y yo creo que el profesor de la Torre ha sido justamente muy institivo muy yo creo que es el académico que más ha trabajado en esa línea de dialogar ese diálogo que les decía yo sur sur que ahora le llamamos así con varios de los juristas también muy importantes de Brasil y que esta es una síntesis de ese resultado tema del pluralismo jurídico por supuesto es una revisión de Paolo Grossi pero no podía faltar como un historiador del derecho también un historiador del derecho o con trabajo de historia del derecho profesor hasta las propuestas sociológicas que ahí por supuesto también hay una tradición muy importante de la sociología jurídica crítica en pensar el pluralismo jurídico la tercera cuestión pues esos son los casos de estudio ya se señalaron aquí varios casos de México varios casos de América Latina en donde se ensaya y se pone a prueba justamente estas categorías en donde sirven de ejemplificación o de demostración digamos de la utilidad de este instrumental analítico experiencias de Guerrero se hablaba de la CRAC del propio ZLN de Cherad que es el caso en el que nosotros hemos participado y de otras tantas experiencias en Bajaca etcétera que nos dan cuenta justamente de este de este repertorio y combinado justamente con una también multiplicidad de experiencias de América Latina desde el constituyente en Bolivia hemos conocido de una u otra manera hoy quizás en entredicho sería justamente interesante para después que pasó por ese derecho que nació en el pueblo y después se lo robó el Estado o algo así no sé cómo podríamos interpretarlo por supuesto los procesos son abiertos finalmente están ahí obviamente su discusión más que discusión su diálogo con las experiencias del MST de Brasil de los abogados populares y bueno de Argentina Bolivia ya lo comenté etcétera ahí hay una riqueza empírica que yo creo que también es una de las cosas que distingue el trabajo de la obra del profesor Jesús Antonio que también yo siempre lo he considerado así lo distinguen incluso de colegas de su generación una cosa que como antropólogo siempre decimos bueno hay una sociología jurídica que es muy teórica que casi se confunde con filosofía o con teoría del derecho claro quizás es una una perspectiva crítica no y como que como crítica se plantea como sociología pero hay muchos trabajos de conocidos profesores en sociología es una muy teórica entonces uno dice bueno y dónde está lo empírico porque justamente nosotros en antropología trabajamos con etnografía y trabajamos con datos empíricos y nos basta nada más con justamente hacer una discusión de conceptos de literatura y abstracto no es el caso de esta obra como documento del cual a partir de un análisis de estudios de casos o de datos empíricos pone a prueba justamente este este instrumental para cerrar y yo diría porque además la vez pasada me dijo el profesor de la tecnología no sé si se acuerda me dijo uy yo pensé que ibas a hablar más de Cherán voy a hablar de Cherán porque este justamente la la vez pasada que tuve la oportunidad de presentar su texto casi no hay Cherán y entonces Cherán es uno de los casos que están desarrollados en la obra y que justamente nos invita el profesor de la torre a revisarlo justamente con experiencias en las que se articulan estas tres nociones derecho que nace del pueblo también Cherán a partir de una necesidad de seguridad comunal en donde en un contexto en el cual su territorio estaba siendo devastado por el crimen organizado como también ya Eduardo nos comentó el triste cuadro que tenemos en México pues eso aplicado a la comunidad de Cherán este cooptación o captura criminal del estado la policía municipal pues sale con el crimen organizado etcétera es de las asambleas es desde el pueblo es desde la lucha en el que nace un proyecto humano de vida de resistencia que no hay académicos que no hay intelectuales que hayan dicho esto es bueno los pueblos de Cherán no y eso creo que como es la primera obligación que tenemos como como críticos como militantes dar la centralidad a quien la merecen y a quien la tienen y no pues fácilmente como queda apropiado nosotros somos los interlocutores o los los portavoces este proceso que deriva todavía hasta la fecha vamos para el 13 aniversario del inicio del movimiento en Cherán pues surge del pueblo surge de las especificidades de ese pueblo obviamente Cherán es distinto a la Candelaria Cherán es distinto a otros pueblos de Michoacán incluso el derecho nace del pueblo pero nace de maneras distintas eso también hay que tenerlo y nace por circunstancias también distintas quizás en algunos casos nacerá por el despojo por la inseguridad por la organización por la economía por un montón de cosas y nacerá a partir de las formas que nos estructuran como comunidades como pueblos como colectivos que serán a partir de ahí pero que yo creo que esta noción pues justamente nos sirve para resituar insisto como una crítica a la colonialidad del saber quién es el sujeto de los derechos y no el sujeto de los derechos públicos como lo que decíamos hace rato de la constitución que se negó este reconocimiento sino como el sujeto histórico del derecho por decirlo así si me permiten esa expresión pero no solamente eso creo que también en Cherán como se plantea o se articula la situación del pluralismo jurídico y ahí viene una pregunta para mí justamente que como decirlo este sitúa el tema de nuestro contexto del concepto del derecho insurgente es decir por un lado este es el derecho que nace del pueblo pero es el derecho para 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 poder emerger implosionar vamos a decirlo este expandirse no se me está yendo la palabra correcta se disculpen requirió del pluralismo jurídico requirió también del derecho estatal requirió también de los abogados porque que pasaba muy bien el Cherán tenía su proyecto pero la amenaza del ejército de la represión como en todos los contextos está presente los pueblos se pueden organizar sí pero después si no hay una cobertura pues casi especial se convierten en plan como muy fácil de represión o de o de o de criminalización ¿no? o incluso ahora una cosa peor de ataque del crimen no que quizá está presente no es ni siquiera quizás el temor al gobierno que en estos casos ya pasa a segundo plano quizás ¿no? sino justamente a otros actores criminales que también tienen intereses sobre los territorios y las formas de vida de los pueblos ¿no? entonces la situación por supuesto que en su conjunto como también lo establece la obra configura un derecho insurgente porque es a partir de esa amalgama que logra irrumpir y abrir una serie de precedentes también de experiencias y de imaginarios que me parece que un poco yo estoy en lo que decían en el libro nuestro de otros derechos posibles Cheranabre es decir el triunfo de Cheranabre imaginarios para que otros pueblos digan puedo darle por acá puedo hacer esto puedo hacer así que claro no igual pero si a él yo le reconocieron el autogobierno y la autonomía de tal manera ¿por qué no lo puedo reclamar yo de esta manera? desde a Erika antes de ese caso quizás no lo imaginábamos hoy se abre ese ese horizonte sin embargo no sé en mi mi pregunta por decirlo de alguna forma no sé si la noción de derecho insurgente por supuesto que ejemplifica muy bien ese carácter irruptivo decían con nosotros medio volcánico como algo que emerge de la tierra y rompe y saca chispas piedras lava y deforma el paisaje etcétera pero me 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 pregunto si no es este así o sea si el concepto no ayuda para visibilizar mucho eso pero no sé si oculta las raíces plurales de de su de su emergencia o de su causa por decirlo de alguna forma ¿no? me parece que el derecho insurgente es una categoría muy anclada a la noción de clase ¿no? quizás estoy mal o mi lectura de la noción del derecho insurgente es parcial en ese sentido y creo que en estos procesos además de la lucha de clase que por supuesto están los pueblos como pueblos oprimidos los pueblos indígenas las comunidades etcétera hay otras raíces además de la clase que nos explican justamente esa erupción y entonces este no sé si la por supuesto que la categoría de derecho insurgente tiene un propósito y tiene un contexto y tiene su su delimitación pero quizás también tengan ciertos límites para para visibilizar esas otras raíces ¿no? que quizás existan esas otras venas esos otros brazos de lava vamos a decir que estén presentes ¿no? en fin yo creo que cierro con esta pregunta porque el libro en sí mismo nos sigue invitando a pensar nos sigue invitando a reflexionar nos sigue también motivando a confrontar de curas experiencias reflexiones y yo creo que eso es lo más valioso de esta obra y creo que al menos lo que yo conozco de la obra del profesor Jesús Antonio de la Torre gracias gracias pues vamos a darle la palabra al doctor Jesús Antonio de la Torre para que pues nos comente sobre su experiencia personal también en la construcción de este libro también una pregunta que era en la línea de lo que dice Orlando porque efectivamente este libro tiene muchos años de trayectoria en el fondo entonces mi pregunta es el sentido de cómo el Torres Antonio de la Torre entra a esta perspectiva del derecho en esos años en ese contexto que empezó a florir en el siguiente delante doctor gracias buenas tardes a todas y a todos otra vez voy a tratar de responder la última pregunta pero antes un enorme agradecimiento a la Universidad Iberoamericana Puebla por la invitación para estar en este evento y que se discutan estos estos temas muchas gracias al doctor Eduardo muchas gracias a Ivette muchas gracias Orlando por todas palabras que vaya no tengo palabras para hacer en realidad creo y no es falsa son muy amables conmigo y seguramente algo de lo que he dicho les ha les ha gustado y les ha ayudado bueno sobre derecho insurgente como yo no entiendo porque utilizo la categoría de derecho insurgente porque yo siento la influencia fuerte de la abogacía popular brasileña y debo decir el haber conocido a gentes como Miguel Pressburger que es el que acuña el término tener diálogo con él presencial y además correspondencia haber conocido a Vanderlei Keis que cité la pasada la pasada presentación del libro y de alguna manera el acercamiento con Ricardo Pérez Pasello que es muy joven que ya pertenece a la generación de Orlando y de Erika que me haya invitado incluso como sinodal de su tesis de doctorado en Curitiba que trata sobre el derecho insurgente este bueno a mí es un término que me llama mucho la atención y que se distingue igual un poco el ejercicio que ustedes pretenden hacer teóricamente se distingue de es un cierto derecho alternativo pero no es el uso alternativo del derecho pero lo implica es positivismo de combate para mí lo recoge es decir el tomar el derecho del estado ser pluralismo jurídico también pero con un añadido un añadido de resistencia y de creación de algo nuestro en ese sentido yo entiendo que el término de los brasileños está más cargado de del marxismo y de como derecho clasista sí pero yo lo tomo reconozco esa riqueza la tomo de algún modo pero de ninguna manera el concepto que yo tengo ocultaría la pluralidad de su producción esa sería la respuesta de mi parte bien ahora pues lo que habló Orlando de el derecho que nace del pueblo pluralismo jurídico y derecho insurgente como tres categorías distintas que pueden estar unidas y que pone de ejemplo a la candelaria perfectamente de acuerdo pero que también pueden ser separadas o dos nada más y no las tres bien un poco hay una cuestión interesante que esta locución el derecho que nace del pueblo me vino inspirada por la teología de la liberación por los años en que se me ocurrió esta locución por así decirlo se hablaba de la iglesia que nace del pueblo entonces si la iglesia nace del pueblo por qué no el derecho puede nacer del pueblo y de ahí me vino ir pensando sobre este tipo de cuestiones el el primer libro que lleva este nombre es una colección de artículos separados unos de otros nada tienen que ver uno con el otro el primero el primer artículo trata de una experiencia después la perdí no sé cuál la he haciendo su su fin o si de alguna manera continúa en el estado de Hidalgo de un grupo de campesinos que toman una hacienda y la conozco el caso porque nos llaman este para que porque tienen presos algunos acusados del esposo y y bueno y vamos nomás porque éramos jóvenes y y teníamos ganas pero yo sin experiencia en derecho penal y simplemente sí pues el compromiso es estar y ahí vamos desde Aguascalientes hasta hola y ahí después de una experiencia muy fuerte allá con los campesinos y que nos narran su historia y demás al regresar se me ocurre hacer un artículo y le puse el derecho que nace del pueblo después ese da nombre a todo el libro al primero desconectado todo después hay un segundo libro ya yo creo que por ahí del año 2012 quizás el derecho que siguen haciendo del pueblo y ya va un poco en este en esta como este ya experiencias recientes pero relacionadas el zapatismo lo que llaman la otra la la policía comunitaria etc hasta donde no me acuerdo si ya está en este nombre y y el y este 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 tercero bueno yo recupero la celebrada pues locución el derecho que nace el pueblo y le añado como derecho insurgente según lo que explicaron aquí ya pretendo darle cierto fundamento teórico y cierta coherencia todo el libro y por eso hablo comienzo con bueno decir la realidad que que hace que el derecho que nazca del pueblo y lo refiero a cuestiones que tienen que ver en los últimos tiempos por bueno o sea el capítulo primero la realidad social que causa resistencias e insurgencias poco la reforma energética y sus consecuencias por poner un referente luego presupuestos teóricos donde pues entran desde cuestiones de historia e historiadores como Pablo Grossi que es muy muy bueno obviamente bordeaux incluso algo de estuchca volmer y un aporte de un abogado que actualmente está en bélgica o en holanda este que que es muy cercano o es muy cercano a javier sicilia y a toda la tradición de iván ilich roberto ochoa y de ahí el libro me inspira para para ponerlo como presupuesto teórico después ya el capítulo tercero son las insurgencias de las que voy tratando ah perdón son insurgencias históricas hago un análisis jurídico histórico jurídico de la transición al México independiente y de las experiencias jurídicas de los insurgentes desde de muy creolla idea de hacer la independencia con el ayuntamiento de la ciudad de México desde el municipio colonial hasta los bandos de Hidalgo la junta de Citac fueron disposiciones normativas de Morelos y la constitución de Apacica y luego me refiero a la convención revolucionaria de Aguascalientes yo creo que es un momento en la historia de la revolución este fue muy importante donde estaba el pueblo en armas y para producir una nueva juridicidad esta se vino a dar circunstancias históricas hasta con Carranza y la constitución pero el momento culminante revolucionario fue la convención de Aguascalientes y después ya hablo pues de la revolución del ejército zapatista muy amplio como han dicho pasando por acuerdos de San Andrés municipios autónomos en modo de administrar justicia etcétera el consejo indígena de gobierno luego todo lo que tiene que ver con el sistema comunitario de seguridad impartición de justicia y reeducación de la montaña y costa chica de Guerrero toda la crack original y la PC original llegando hasta cuestiones relativamente recientes como la división de la crack y la presencia de la delincuencia organizada y el nacimiento de la UPOEJ bueno los pueblos unidos de Guerrero etcétera que eran la guardia comunitaria para la defensa del territorio de la comunidad de Santa María de Ostula la lucha de los pueblos de Morelos por su autonomía que defensa de la vida y su territorio escuchado que la semana pasada estuvieron aquí un grupo que tiene que ver con eso está relacionado con Puebla bueno la otra que la que ya había hablado es decir es la experiencia de la APU luego la justicia desde los centales precisamente de la misión jesuita y luego el caminar del enlace de agentes de pastoral y pueblos indígenas el EAPI luchas indígenas de la sierra norte de Puebla y con esto cierro las experiencias mexicanas y con relación afuera de México hablo de los sin tierra del Brasil de la experiencia de las comunidades quilombolas que es de afros brasileños una experiencia urbana argentina los piqueteros y después hablo de procesos jurídicos liberadores utilizando a partir de la normatividad del estado lo que decían de Bolivia las rondas campesinas del Perú del Perú y algo algo sobre la justicia comunitaria en Colombia para terminar con el derecho insurgente respuesta liberadora a la legalidad de la injusticia donde vuelvo a mencionar otras experiencias no mencionadas anteriormente y y para cerrar con el fundamento lo que yo considero el fundamento filosófico de todo el libro que sería ver el derecho a partir de la filosofía de la liberación ese es el recorrido que hace el libro y por lo que hemos comentado desde la mañana por la experiencia de los compañeros de la candelaria y por lo que se ha dicho esta tarde pues solo reitero que en todo caso este derecho que nace del pueblo como derecho insurgente es un derecho vivo es decir no es algo que fue así y así se quedó sino la experiencia actualmente en México de defensa de la vida de la vida digna de la autonomía y el autogobierno la defensa del territorio la defensa en general de la dignidad de pueblos y comunidades es algo que está que está vivo y se construye todos los días y debe defenderse todos los días muchas gracias a todos ahora abrimos una una ronda de preguntas si alguien tiene algún comentario alguna pregunta que hacer a los de la mesa y al autor principalmente para ir al micrófono aquí muchas gracias este muchas gracias por la presentación y bueno o sea simplemente ver el índice es un recorrido increíble de de análisis de experiencias que creo que es muy sugerente en sí mismo este me me asombra mucho esa esa extensión histórica que además nos habla de luchas que son muy distintas o sea la lucha de independencia uno pensaría que es muy distinta a las luchas que hoy vemos y sin embargo yo creo que aporta mucho justamente pues como ya se ha dicho en la mesa dotar a los conceptos o sea a partir de de la realidad y justo eso pensaba cuando se esto que mencionaba Orlando como de pensar en derecho popular derecho que nace el pueblo derecho insurgente y por el sur y pensaba que la una gran potencia de la idea del derecho insurgente también es pues justo esa 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 vocación al menos de transformación y que nos permite a veces también pues sí tener un punto de contraste ¿no? porque todo derecho nace el pueblo pero no todo es lo mismo y no todo se puede medir igual y no todo incluso como esta idea a veces que de distintas maneras se reproduce y se materializa de que bueno pues es que si viene del pueblo entonces seguro es algo bueno ¿no? y no necesariamente o sea y justo como pensamos lo insurgente o sea lo que sí tiene esa vocación transformadora que yo creo como se dijo en la tarde si bien la transformación puede ser acotada limitada eso no tampoco significa que sea menor y sobre todo pues si va transformando también relaciones de poder finalmente entonces creo que creo que al menos así me queda como de reflexión creo que esa idea del derecho insurgente me parece muy potente también para 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 tomarlo como como punto de referencia y decir cuando estamos frente a un derecho insurgente y y lo otro eh hace una pasada estaba en un evento eh eh con un colega brasileño que habla de un concepto que es multinormatividad y él dice eh estoy tratando de pensar eh o sea yo creo que pluralismo jurídico es es muy acota decía y una de las cosas en las que me parecía que que tenía algo interesante era que sea cuando hablamos de pluralismo jurídico hablamos de sistemas jurídicos ¿no? y eso pues parece o sea como que lo limita ¿no? y y y lo que me parecía más interesante ese concepto de multinormatividad era que decía cuando hablamos de normatividades ¿no? eh no nos están refiriendo solo al sistema jurídico sino a todas las comprensiones las vernacularizaciones las los usos ¿no? el derecho existe principalmente en el plano de lo simbólico y y y y y jugamos con eso ¿no? más allá de lo legal de lo no legal ¿no? entonces quizá como como pedirle una reflexión sobre eh eh será que salirnos un poquito o pensar como que él decía es importante o sea como que descentremos de 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 la idea de sistema jurídico ¿no? porque eso viene mucho también del derecho del estado ¿no? y que es esta discusión también vieja de seguimos usando derecho o usamos otra cosa ¿no? pero quizá pues no sé como una una o sea me porque me hacía pensar que también quizá cuando hablamos del derecho que nace el pueblo no estamos hablando propiamente de un sistema jurídico o no necesariamente ¿no? porque la gente pues lo usa y lo mueve desde sus propias concepciones que insisto pueden o no tener algo que ver con con la ley las instituciones las autoridades que son los elementos clásicos de un sistema entonces quizá una reflexión sobre ¿cómo podemos estar entendiendo ese derecho que nace el pueblo que se relaciona con el sistema pero que quizá también lo desborda muchas gracias ¿muy bien más? ¿quién se hagan una pregunta con el interés sí gracias felicitarles nuevamente por esta exposición y ayer teníamos una reflexión ahí colectiva muy interesante entonces me gustaría preguntarles en estas experiencias de derecho popular ¿cuál ha sido o qué ha faltado o cómo se ha organizado la participación de las mujeres en estos procesos de organización social y cómo ha sido pues esas experiencias ¿verdad? porque no son lineales sino que son parte como de procesos que tienen pues avances retrocesos se vuelven a repensar y ahora que estamos aquí también con las compañeras compañeros que están en ese proceso pues sería importante que también vieran esas otras experiencias y esas otras miradas ¿no? de organización en otros espacios gracias ¿alguien más? Sí, algo muy similar a lo del compañero también pedirles una reflexión sobre lo feminista ¿sí? en el podemos hablar de abogados populares abogados comunitarios pero hay abogadas moradas abogadas feletas abogadas feministas que también a partir de su defensa ¿sí? de sus reivindicaciones surge ¿sí? digamos como un nuevo derecho también más feminista perfeccionan los espacios bien pues gracias pero vamos a dar lugar aquí a unas respuestas de los asistentes ¿sí? va a salir un momento ¿sí? ¿o qué es? por ejemplo ¿quieres tu instrucción? perdón bueno tal vez sobre la participación de las mujeres algunas de las experiencias ok la que conozco y es eso un poquito porque también por la complejidad que tuvo el momento la salud de la popular de los pueblos de Oaxaca de la y no podría yo obviamente decir que conocía todos los procesos que hemos inmortalizamente muchos de los cuales fueron contradictorios extensos inacabados conflictivos y también sectorizados había diversos grupos ¿no? la dinámica de tratar de articular organizaciones comunitarias incluso digitales organizaciones no gubernamentales organizaciones sociales personas que participaban sin ninguna afiliación pues era muy complejo pero en el marco de ese movimiento yo creo que el papel de las mujeres tuvo su propio lugar la participación de las mujeres tuvo su propio lugar en buena medida a partir de un acontecimiento que fueron a tomar las televisoras de la televisora pública particular que ocurrió en agosto 2006 y en esa movilización en que las mujeres además fueron las mujeres que venían de los estratos más vulnerados las que tomaron la atención a mí me llamó mucho la atención que había yo siempre había visto en el periférico de la ciudad de Oaxaca a una familia de mujeres voceadoras venían periódicos que eran muy muy particulares en sus expresiones en particular tenían sus caritas totalmente quemadas por el sol entonces muy 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 particular sus sus rostros y estas fueron las primeras mujeres que salieron en la primera transmisión al aire en vivo cuando se tomaron esa atención después también había que subrayar en ese momento la participación de mujeres que estaban trabajando que serán religiosas las mujeres en especial misioneras que venían trabajando en especial en el marco de todavía lo que eran los hijos de la pastoral de Rombardo en Carrasco entonces yo creo que se originó un movimiento muy importante por parte de las mujeres que repito tuvo su vida propia que se bautizó con un nombre muy genérico que fue de las caseronas y que llega hasta nuestros momentos hasta nuestros días en un tejido de organizaciones colectivas que está más vigente que nunca y eso a mí me parece que dentro del movimiento popular ojaqueño es de las que en este momento están más potentes que están repensando y repensándose y también pues generando mecanismos de retención que están viviendo entonces yo creo que poco a poco se ha ido ensanchando ahora también hay una participación de mujeres con discapacidad y discapacidad sobre todo de mujeres o danes que están participando en estos entramados yo creo que eso tiene una una yo creo que una larga vida todavía ese tejido de comunidades y ahora que lo pienso creo que también han podido en buena medida no solamente sobrevivir sino fortalecerse en la medida en que los liderazgos sobre todo los más visibles estaban constituidos por hombres y esos liderazgos en buena medida también terminaron divorciados muy rotos terminaron también pues bastante dañados el líder más visible en este momento igual que se le quiso dar más visibilidad también para tener como un líder identificado ahora forma parte del gobierno estatal pero eso a mí me hace pensar que afortunadamente en ese como en ese bajo perfil que en un momento dado tuvieron las empresas en ese momento les permitió también empezó de parte buena aunque también la sumó por pasar por los procesos de represión tan brutales que llevaron muchas personas al altiplano o a otros penales de alta seguridad y entonces ese movimiento de las mujeres creo que que nació a partir de esas movilizaciones de ese movimiento sigue vigente y yo creo que también tiene una lectura no solamente de su accionar sino también una lectura teórica propia que se va ensanchando repito a través de esa intersección que están así gracias Eduardo yo creo que siempre es bien importante esta tarea que el colega con el que tuviste estar en encuentro del congreso propone yo insisto tenemos como una fobia a pensar categorías analíticas no sé si este realmente está ahí como enraizado que tenemos el colonialismo teórico en México y eso desde la literatura dominante vamos a decirlo así en donde muchas veces estamos replicando gringos italianos españoles cosa que digamos no es que no tenga uno nada que aprender de la gente pero la pregunta básica es que tanto tiene que ver eso con nuestra con nuestra realidad o con nuestras realidades y yo no sé me llama la atención porque quizás el concepto del pluralismo jurídico puede ser pensado muy del sistema solamente en el derecho no creo que en la sociología se piense como sistemas jurídicos y mucho menos en la antropología creo que en la antropología se pensarían hasta prácticas no no desconozco cuál sea el contexto intelectual que se esté proponiendo pero a mí por ejemplo esto me suena completamente a interlegalidad al concepto original que se propuso de interlegalidad no a la adaptación que se hizo después acá sería cuestión de precisar los contornos o que intentas visibilizar más con uno con otro o si uno ya visibiliza solamente una cuestión y creo que tiene que ver con lo que preguntaba Simón para mí no justamente vamos no es que sabemos que todo conocimiento es incompleto y nuestras teorías y nuestras categorías ponen énfasis en ciertas cosas visibilizan ponen bajo la luz ciertos fenómenos y conocimiento incompleto dejan borroso ocultan otras otras situaciones no que justamente el tema por ejemplo de las luchas de las abogadas de las abogadas feministas este requiere también de una teorización vamos a decirlo así propia desde sus procesos y requiere una articulación con otras formas de resistencia desde mi perspectiva lo deseable sería que esas experiencias y además no lo deseable lo que ocurre sumen experiencias para la resistencia de distintos procesos porque al final del día al menos en la experiencia que yo tengo que es la de los pueblos la de las comunidades los procesos colectivos no estamos segmentando sino se presentan como cosas que tienen que converger y que también se tiene que despatriarcalizar ciertas dinámicas de la propia crítica de la militancia en las comunidades obviamente las universidades etcétera entonces me parece que esto es una tarea doble vale por un análisis propio desde los procesos que tienen en el centro el tema de los derechos de las mujeres por decirlo de alguna forma y teniendo además esto es una cosa muy muy diversa una de las cosas que nosotros estamos enfrentando en Michoacán es digamos el contraste entre el discurso y la práctica yo no me gusta llamarle del feminismo urbano porque eso creo que es muy problemático también en la ciudad hay muchas una diversidad ¿no? de situaciones de las mujeres por decirlo así y también en las comunidades indígenas también hay una gran diversidad para ponerlos entre lo que ahora se llama feminismo urbano feminismo urbano no sé muy seguro que exista ese tipo de negociación pero creo que sí también hay un contraste ahora en Michoacán pues las mujeres han tenido como una especie de confrontación así con la Secretaría de Pueblos Indígenas perdón la Secretaría de Mujeres y con la agenda discursiva que tienen en el caso de Michoacán y con que más hay que recordar que no hay un feminismo y en ese sentido se plantean formas distintas por ejemplo de ahora un tema la relación entre los hombres y las mujeres y creo que hay entre los propios feminismos distintas formas de pensar esa relación y colaboración entonces yo creo que a mí por eso me entusiasma soy partidario por decirlo de alguna forma de que llevemos nuestro análisis teórico desde la práctica y que hagamos esta cuestión que también el profesor de la Torre ha planteado y otros tantos demos cabalidad de cumplimiento a esto que desde Freire se nos decía la lucha social tiene un componente pedagógico pero ese componente pedagógico también debería ser para hacer nueva teoría o para hacer teoría social entonces casi cada proceso de lucha nos podría enseñar una diversidad de formas de representación del mundo yo la verdad como soy antropólogo no me preocupan las teorías generales que tampoco es una teoría para representar todo lo mismo pero eso siempre invisibiliza cosas soy más partidario de justamente a lo mejor una teoría más modesta aunque sea más situada pero que nos nos permita justamente mostrar esa 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 diversidad o sea creo que eso sería muy interesante y no estar utilizando conceptos que fueron creados para otros contextos que están muy bien que pueden tener muchas luces pero que a lo mejor resultan inadecuados reforzados para las situaciones en las que estudiamos trabajamos resistimos laboramos etcétera entonces yo creo que eso a ver soy ignorante quizás ya se ha hecho mucho y yo simplemente soy ignorante en casos que no conozco pero creo que es una una cosa que al menos también desde la defensa de los pueblos estamos haciendo progresivamente no creo que estamos poniendo más atención en eso y pues a lo mejor en esfuerzos inacabados a mí siempre que discutimos conceptos teóricos sobre todo en los espacios hegemónicos del derecho siempre se dicen no pero es que Foucault no pero es que Foucault no es que es Resotaro no es que no sé qué y es bueno entonces si vamos a ya bajar en eso vamos a seguir siendo maquiladores y todo bien gracias hablando sí gracias bueno esto que decía Erika sobre el pluralismo jurídico pues yo un poco aprendí el concepto y conozco las enseñanzas de Volner pero si yo lo planteé así uno en este momento no tengo claro pero yo nunca lo he entendido como sistemas sino más bien así un poco como plantea la persona con con la que dialogaba multinormatividad multinormatividad y un pluralismo que no sólo es estrictamente normas ¿verdad? porque hay también obviamente el derecho constitucionario y prácticas prácticas de normas prácticas de costumbres y todo eso es parte del pluralismo jurídico y obviamente una primera modo de entenderlo es frente al derecho que produce el Estado vamos a decirlo así y la práctica ante el Estado pero ya cuando hay prácticas de las comunidades con las que tienes que ver con el Estado pues entonces entran otra serie de categorías que ustedes manejan diálogo de saberes etcétera es sumamente interesante y obviamente es un derecho plural con la referencia al Estado e incluso con referencia al propio derecho ancestral por decirlo de algún modo en fin lo que quiero decir es que no son para mí no es una categoría cerrada en sistemas de ningún mundo bueno pues con este comentario vamos por terminada esta esta presentación y los invitamos a leer el libro que tenemos a venta pues un libro sumamente interesante y novedoso para quienes quieran acercarse a una perspectiva distinta del derecho que se caracteriza por ser popular es decir un derecho que nace del pueblo que está pues enraizado en un pueblo un derecho que es urgente es decir un derecho que busca transformar el orden social y un derecho que es alternativo es decir que se desarrolla fuera de los canales formales institucionales todos invitados a leer este libro y ampliar nuestra perspectiva del derecho muchísimas gracias por su asistencia